La participación cívica 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 cívica más eso, porque generalmente usted sabe, doctor, que el militar no es una persona que esté preparada para gobernar ni para armar estrategias o políticas de Estado, lo que generalmente hace un militar es obedecer. Bueno, en ellos en muchos casos, la famosa golpeada de puertas de cuarteles respondía a esto, es decir, que había grupos civiles y políticos que no querían que en muchos casos se apliquen políticas en defensa de los derechos sociales o económicos de la población en general y en base a eso, por buscar políticas que tenían que ver con un pensamiento ultraliberal, que hoy en día en ningún lugar del mundo se ve que ha tenido éxito o se puede aplicar, llevaban a que por medio de punta de pistola se pueda gobernar de esta manera y eso generó, como en el caso del mismo ministro Martínez de Hoz, el cierre masivo de industrias o después Menem que siguió con esa política también neoliberal, va a haber perdido prácticamente el 80% de las vías de trenes, ¿no? De la red ferroviaria, lo cual genera un gran problema. Hoy por hoy el mensaje sería a la sociedad que hay que participar, que realmente hay que llevarse por las convicciones que cada uno tiene y de esta forma en un Estado democrático generar una participación. Estos últimos periodos hemos tenido mujeres que han empezado a involucrarse en la política, ya lo venían haciendo, pero es como que hoy ha tomado una connotación distinta el hecho de la participación de la mujer dentro del rol protagónico. Hoy por hoy tenemos dos protagonistas, mujeres importantes como referentes de nuestro país. Esto, ¿cómo lo ha observado usted en el ámbito político? Bueno, creo que aparte de lo que ya mencioné que el gobierno como política de derechos humanos en cuanto a combatir lo que fue el terrorismo de Estado y otras políticas más, la ley por ejemplo actualmente de género, el matrimonio igualitario, ha tenido realmente una gran tensión en cuanto al respeto por el lugar que le corresponde a la mujer que tantas veces ha sido dejada de lado o discriminada. Y en ese sentido, el hecho de que Néstor Kirchner haya elegido como su sucesora a una mujer que realmente es brillante como es la Presidenta y que sigue con esa línea, me parece que es la primera gran muestra. Y otra también, que tenemos que pensar los tucmanos que tenemos el orgullo de tener a la tercera persona en la línea de sucesión, como es la senadora Beatriz Alperovic, también demuestra que inclusive su marido, que es nuestro gobernador, ha tenido o ha pensado, al igual que Néstor Kirchner, en que su mujer de mayor confianza, la madre de sus hijos, se forme y pueda tener una vida política, la ha apoyado y la ha apoyado también a su vez, obviamente, la Presidenta. Y eso yo creo también que se refleja en la dirigencia, no solamente de lo que puede ser el ámbito del Senado, sino en el Partido Justicialista, donde es la Presidenta actual, la senadora Rosqués de Alperovic, y además, usted sabe que tiene un lugar destacado también en el Partido Justicialista a nivel nacional. Esto que estamos diciendo, me gustaría, para dar el cierre de esta nota, que no va a ser la última seguramente de este ciclo, siempre y cuando la disposición suya lo permita, me gustaría dejar un mensaje a la sociedad en el hecho de, precisamente, participar. ¿Por qué la gente tiene que participar e involucrarse? Porque, bueno, creo que es la mejor manera, más allá de los juicios por la verdad y la justicia, creo que es la mejor manera de que la sociedad se restablezca, porque lo peor que le pasó con los quiebres institucionales, con las dictaduras cívico-militares, fue que los jóvenes o mucha gente realmente comprometida por miedo, por desilusión, dejó de participar. Y creo que la gran victoria va a ser demostrarle a la gente que no quiso eso, que realmente las fuerzas vivas están más vivas que nunca y que se comprometen con la cosa pública, con el país. Bueno, doctor, muchísimas gracias por sus conceptos tan claros. Muchas gracias a ustedes. Y ustedes que desean que nosotros nos vamos a una pequeña pausa y en el próximo bloque seguimos con más Abogos en Acción. ¡Gracias! 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 YUMAC, número uno en el norte del país BST Video Seguridad Tucumán Teléfonos 0381-156-429-007 o 156-090-223 BST Video Seguridad Tucumán